Feliz de verlos, mira se cayó ahí Es que se pone nervioso Feliz de que estén aquí, la verdad muchas gracias por venir Es muy importante para nosotros que sean la ventana de nuestro proyecto Que tenemos tantos meses trabajando, que les pareció el trailer y la presentación Muy excelentemente bien, oye pues después de estar en el claquetazo Ya un hecho, ya estás aquí, ya estás presentando telenovela, como te sientes? Ay emocionado, emocionado porque se empiezan a ver tantos frutos de nuestro trabajo Desde el claquetazo, como dices, y previo Uno sabe que empieza con análisis, con libretos, con los directores Y ya estamos a nada, a días del estreno Oye pero que nos atrapen desde el trailer con esta historia Nos logramos, nos logramos, muy bien Y eso me llena mucha alegría, aparte también, por supuesto de Salvador Mejía Nuestro productor, Televisa Univisión Un 2024 que se viene con todo, compañeros Y que esta historia arranca ya 29 de enero, que se nos fue enero también Ya vamos casi que febrero Pero seguros de que tenemos un proyecto que les va a encantar Una historia que los van a enamorar de lunes a viernes a las 4 y 30 ¿Por dónde? A ver Por las estrellas Oye, pero a mí me llama la atención tu atuendo, muy mexicano, muy de nuestras raíces, muy de todo ¿Qué te hizo pensar en decirte así? Claro, y lo aporto con todo el respeto y el honor que me merece Además soy mexicano también, comparto ambos, gracias, nacionalidades Y es parte del personaje, un hombre que ama la hacienda, ama los caballos Van a ver escenas también Y fue sugerencia de mi productor de hacerlo Yo encantado, espero que les haya gustado Porque es para ustedes, es para el público ¿Cómo se trabaja con David? Siempre se lo digo Ya debe estar un poco cansada de escucharme Lo que la admiro, lo hermosa que es Y lo padre que está haciendo ver un personaje bastante intenso Me parece que Gaby los va a impactar con lo que está haciendo Porque es de esas villanas que sé que al público le gusta Y aquí está con todo, lo mismo que los villanos en general Tenemos personajes muy inteligentes y muy peligrosos Dios Gutiérrez, Galamontes Y pues Paquina Tuneric del Castillo Que es un honor para mí compartir con él Lo estoy aprovechando todo lo que puedo Lo mismo que Eugenia Cauduro, René Strickler O Juan Diego Covarrubias, Marendí Bermúdez Y mi compañera Kimberly Dos Ramos Preciosa, contentosa Estamos muy contentos Y ya preparado para todas las seguidoras Claro, siempre para mis seguidoras Yo siempre estoy preparado Preparado ya para todo lo que te van a decir Claro, que se venga todo lo que van a decir Que ya sabemos de eso Y ojalá que suceda Que la gente empiece a encariñarse con los personajes Y con la historia para que los acompañen Oye, ¿cómo ha quedado este duelo de dos mujeres guapísimas Peleándose por ti? Que yo siento... Y una compatriota también Algo tengo que haber hecho bien en mi vida Para tener este tipo de oportunidades Sobre todo hermosas por dentro Que al final es lo más importante Pero eso no quita que estamos comprometidos Con un proyecto Creo que por eso se vio un poquito aquí De la chispa que va a generarse esta tensión Porque los escuché, ¿eh? Cuando venían la parte de los besos Eran todos... ¡Wow! Oye, justamente esa parte ¿Tú ya estás preparado para los piropos de las mexicanas? Yo estoy preparado hace rato ¿Ya te han dado piropos? Y me halaga muchísimo Y lo resumo a que es cariño Y el cariño cómo se paga Eso no tiene precio Oye, ¿cómo te sientes de ser uno de los galanes actuales De la televisión mexicana? Porque eres un galán, a final de cuentas Te agradezco Pues lo asumo con un halago Con un compromiso Me parece que el público se va enamorando de los personajes Y hay personajes que conectan de esa manera Porque entramos a la casa de la gente Meses Meses construyendo historia y enamorándonos Y eso es lo que estamos haciendo con Vivir Oye, María ¿Cómo ha sido ahora aquí venir de Venezuela Y poco a poco trabajar Y ahora verte en esto protagónico? ¿Cómo ha sido verte y vivir en todo este proceso Que llegaste desde Venezuela? Pues, mucho agradecimiento Gracias por tu pregunta Porque sí, son momentos donde lo recuerdas mucho ¿No? El inicio Y eso trato siempre De agradecer cada personaje como si fuera el primero Porque era lo que quería hacer siempre, ¿sabes? Y a principio se ve imposible O se ve muy difícil Y luego cuando te enfocas La vida te va diciendo No, que sí se puede Claro que se puede Síguele, por ahí es Y ahí sigo Mira, mira lo que acabo de ver hoy Un trailer ¿Te esperabas? Quiero pensar Y si no, pues ¿Qué se hace? Estamos poniendo todo lo que se puede Y justamente ¿Te imaginabas tú Llegar a Televisa Y tener un protagónico? Siempre lo deseas Claro Uno tiene que ambicionar alto Todos queremos ambicionar alto Pero hay que disfrutarse el camino Y yo lo que he hecho Y sigo Es disfrutándome Cada personaje Por ejemplo Que quizás recuerdan algunos Si es unos gemelos Si es uno con rastra Si es un asesino Si es un abogado Y son tantos Que me van dejando Y que por eso Aquí me siento tan tranquilo Honestamente Lo estoy disfrutando Como Como Es en el agua ¿Y Emanuel vive con amor o no? Yo siempre vivo ¿Hay amor? Imagínate que no vivieras con amor O sea que ya hay novia ¿Cómo ves? ¿Cuál fue? Me ha tocado dividir el amor ¿Dividir el amor? Depende Depende Puede ser Entre novias Por eso Depende Puede ser Oye, muchos hablamos De la galanura precisamente Que ya te han vinculado Con el cabonfil Y ahora con Paula Rojas Digo, tú ya has dejado claro De eso Pero ¿Cómo has visto Don Samuel Sarguero? No sé Pero qué fortuna Imagínate Esas mujeres tan hermosas Con que me vinculan Y talentosas Y con una carrera tan padre Bueno, las veo Y las beso Y nos reímos Y bueno Creo que es parte del proceso Pero claro que Las quiero muchísimo Oye, ¿Ya has tenido Propuestas indecorosas? No tengo compromiso Sí recibo Pero no las voy a contar ¿Cómo le haces? ¿Cómo las sorteas? ¿Cómo te brindas? ¿Qué haces? Igual y no me brindo Igual no se enteran O sea, ¿Qué te podemos Ascribir? O sea, ¿Qué te has aceptado? Ustedes son bien calientes Oye, mis compañeras Dicen que va a recomendar La telenovela Si les das un beso a cada vez Yo creo que esos besos que dicen Los van a disfrutar en la historia Porque, ah, qué buenos besos hay aquí Oye, Emanuel Mírate cómo estás Hermosa, hermosa Preciosa Trabajadora Luchadora Y a la mujer Y al mexicano en general Estamos claros De lo que tenemos Y hacia dónde nos vamos Y, bueno, somos Somos lo mejor Oye, ¿Entrarías a la OliFan? Eso me lo han preguntado mucho Últimamente Y lo que digo es Que entiendo la evolución Que hay con las plataformas Y las series Y estas aplicaciones Yo soy actor Interpretando personajes Y por ahora ahí me voy a quedar Interpretando personajes Que es lo que me gusta Digo, ya no necesariamente Se tienen que desnudar O sea, ya puedes subir también Tu contenido Y promocionarte Ah, no, claro Pues te digo Qué padre que haya tanta oferta Y aplicaciones Que te permitan trabajar Mi trabajo ahora Es interpretar personajes Dentro de las historias Oye, ¿Qué mal no es Una casa de los tamotos? ¿Qué tal el éxito Tan padre de la casa Y que van a venir más Y claro que no se lo disfruta Pero te repito Por ahora enfocado En los proyectos de trabajo Y en interpretar personajes Gracias Muchas gracias 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 Te puedo pedir